Es otra forma de hacer turismo. Un GPS ayuda a los visitantes a encontrar los tesoros escondidos. Objetos sin valor alguno que sirven como excusa para que los participantes consigan el auténtico premio. Disfrutar de las joyas patrimoniales de Castilla y León. Un GPS y ganas de aventura. A continuación les mostramos una actividad que mezcla juego, deporte y turismo. Consiste en encontrar tesoros y después compartir la experiencia en internet. Pero al final lo que importa es que los participantes descubren las joyas de nuestro patrimonio. Ana, Fernando, Churro y Pitu son cuatro geobuscadores madrileños que han venido hasta Ávila para encontrar 23 tesoros escondidos dentro de la ruta del Ávila Gallega de Cristiliano. La mañana ha comenzado temprano y el frío de estas tierras les ha pillado por sorpresa. Pero comienzan su andadura por las distintas calles, plazas y parques con coordenadas y GPS en mano. Todo para buscar los cachés. Esconder o hacerte ir a unos sitios para que los conozcas, ya sea a buscar un caché físico, que son diferentes tipos de envases, cajitas, tubitos, carretitos de fotos, muy pequeñitos, cajas muy grandes. Su primera parada a San Nicolás, donde han descubierto que un barraco sirvió para construir la torre de la iglesia. La siguiente es Santiago, y así hasta completar la ruta. El GPS es su mejor aliado y las fotos la muestra de lo que han encontrado. Pues aquí para demostrar que has estado y tal, pues bueno, que te hagas una foto con el GPS y la torre de la iglesia. Y luego que contestes alguna pregunta que normalmente hay que estar aquí para poderla contestar. Un juego al aire libre de alta tecnología con el que conocer distintos puntos de la geografía que nunca antes habías imaginado. Ya hay más de 1.300 tesoros en toda España, una visita diferente de forma lúdica y didáctica.